La Dirección General de Salud Alimentaria merecía ponerse en la vanguardia en el proceso de modernización que está llevando el municipio. Estamos detrás de algunos objetivos también más grandes aún de lo que es el edificio y el equipamiento de vanguardia que tiene, sino también calificar también en las mediciones con las normas ISO. Tenemos una gran responsabilidad sobre el tema de la salubridad pública en la expedición también que forma parte de la cultura local del expendio de muchos productos que se hacen en distintos lugares, en lugares privados, en la vía pública, etcétera, por lo cual esta dirección tiene una gran tarea para hacer en relación a defender la salubridad. Cada vez más alta la demanda en los controles, en todo lo que viene a ser la manipulación de alimentos, sobre todo en la vía pública. Sí, así es. Y por otro lado estamos trabajando con un programa que va a tener su localización en este sitio con el Ministerio de la Producción, con el Ministro Abud Robles, con el cual estamos esperando el aporte de una importante cámara frigorífica que también va a permitir operaciones operaciones también de control en el ingreso de mercadería, fundamentalmente carnes, huevos y otros productos que llegan importados de otras provincias o del exterior y que también requieren un trabajo conjunto y articulado.